Él tenía un gran don de gentes, tenía el puesto del área de recursos humanos, totalmente alejado de lo profesional, pero él siempre estudió cursos de superación, clases de oratoria, he recibido muchísimos comentarios de gente que incluso a él le tocó despedir y que me dicen, ¿sabes qué? Pues qué bueno que el que me despidió de la empresa fue tu papá porque me trató siempre muy bien y cuando le tocó despedirme lo hizo de una manera que no me hizo sentir mal, me hizo entender la situación. Y todavía hay gente que lo seguía buscando años después, en Navidad o en su cumpleaños para saludarlo. Entonces, ese fue como que el trabajo que más disfrutó porque a él le gustaba muchísimo la relación con la gente. ¿Y tus papás siguen juntos? Pues mi papá falleció en noviembre y mi mamá afortunadamente sí, la tengo aquí en Monterrey, en la misma casa. No ha querido todavía venirse a vivir acá conmigo porque está afortunadamente independiente, es autosuficiente, entonces pues ella disfruta su casa, obviamente extraña a mi padre, pero pues tiene sus rutinas y demás. Y ahí estamos, ahora con la situación se complica un poco más verla, pero pues estamos al pendiente de ella. Pues ahora sí que somos en la parte de esa familia, pues ella y yo, y obviamente integrado con los nietos, con los cuatro nietos. Sí, me refería, siguen juntos hasta el final, o sea, ¿cuántos años de casados? Fíjate que ahora en mayo cumplieron, si mal no recuerdo, hubiesen cumplido creo que 56 o 57, o sea, les tocó celebrar los 50 años de casados y rebasarlos un poco más. Te digo, en mayo 13 era su aniversario de bodas y ahí hace poco lo estuvimos recordando con mi mamá. O sea, hoy en día tu mamá tiene a su hijo, a sus nietos, a su nuera, a su cuñado, a su concuña. Sí, y a los hijos de ellos, que son cuatro. Ok, ok, sobrinos digamos, ¿no? Sí, exactamente, sobrinos. Ese es el núcleo familiar de una uruguaya que ha vivido toda la vida en México. En México, ella en Uruguay tiene a su única hermana, estamos viendo, esto nos complicó para que se puedan reunir, tiene muchos años de no verse, se hablan seguido y todo, pero no se ven. Entonces, estamos viendo eso y tiene su hermana allá, fíjate, mis abuelos, los de mi papá, yo no los conocí, fallecieron antes de que yo naciera. Los papás de mi mamá en los 70s y 80s, en dos o tres ocasiones vinieron. Mi papá optó antes de pensar en ellos ir a Uruguay, traerlos a mis abuelos. Y en la tercera ocasión creo que fue que vinieron. Mi abuela falleció aquí, mi abuela falleció en Monterrey, se enfermó lamentablemente, aquí falleció, aquí se quedó. Mi abuelo regresó al tiempo, lo fuimos a visitar y luego mi abuelo falleció allá en Uruguay. Entonces, bueno, pues ahí yo sí tuve la oportunidad de disfrutarlos porque venían por largas temporadas, por lo más que te permitía el permiso de turista, creo que eran 90 días. Entonces venían los veranos o venían así en diferentes épocas y los pude gozar mucho. Mi abuelo era socio, por ahí tengo un pin que me regaló, de Racing Club de Montevideo. Él era de los fundadores del Racing, era muy futbolero, imagínate. Y alguna vez en una visita me lo regaló el pin, lo traía en tanta mudanza, lo traía perdido y el otro día lo encontré y lo tengo atesorado. Un pin pequeñito de un club pues muy chico, ya sabes que en ciudades como Montevideo hay 15 equipos y son equipos de colonia, son equipos de barrio, o no básicamente, no es como el México, que es un país muy grande. Imagínate, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, es del tamaño territorial del estado de Chihuahua, o sea, es una cosa muy, muy pequeña. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Gracias!